Horas dramáticas viven la democracia y el pueblo venezolano, sometidos a una prolongada y hoy tumultuosa presión desestabilizadora de la derecha antichavista, atizada desde los Estados Unidos. Su objetivo inmediato es arrancar un referendo revocatorio que liquide al gobierno de Nicolás Maduro, legítimamente elegido de acuerdo a los preceptos constitucionales de su país. Saben que el momento es propicio en lo nacional y en lo internacional. Las penurias derivadas de la caída del precio del petróleo en el mercado mundial, que estalla como crisis económica en una nación que no logró superar su estructura monoproductiva, y la caída de las otras dos patas del trípode, Argentina y Brasil, sobre el que se apoyó la autonomía regional superadora y la tradicional dependencia de los Estados Unidos. La gran potencia imperial acaricia el sueño de haber finalizado el ciclo populista latinoamericano que de la mano de Chávez, Kirchner y Lula, firmemente apoyado por Evo Modales, Correa y Fidel, no sólo conmovió los intereses de las oligarquías nativas, sino que fue construyendo un nuevo paradigma que alimentó el ideario de una nueva independencia y de la patria grande. Por ello no es casual que los neoliberales como Macri y el golpista Temer colaboren decididamente con los golpistas venezolanos. No vacilan en sacrificar a la UNASUR de ser necesario. Creen que la antigua OEA es más adecuada para empujar por los tratados del libre comercio por los Estados Unidos y Europa, que destruirían nuestras economías y las subordinarían al nuevo orden mundial, tutelado por la Alianza del Capital Financiero Hiperconcentrado y las industrias monopólicas globalizadas. Pero los restauradores de las políticas conservadoras que atacan al poder popular en nuestra patria grande no deben prosperar ni permanecer encaramados por mucho tiempo. Porque ahora no son sólo los espíritus de Bolívar, San Martín y O'Higgins los que sobrevuelan el continente. Las memorias del Comandante Chávez y del Presidente Kirchner nos dotan de las convicciones y la audacia necesarias para resistir la embestida en marcha. No al golpe en Venezuela evitemos el intento de final del ciclo en América Latina.